Estos son los Chayes, oigan Al estilo Chirrín para todos ustedes que se pongan a cristian Mi gallita hermosa, linda, vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita a fin de no mirarme No te voy contenta porque estoy aquí Estos son los Chayes, oigan Tregueñita hermosa cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Ay, en lo pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita te ando vacilando Tú mi chiquitita, finge no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Eso y seguimos avanzando con las viejitas pero bonitas Aquí adelante Estos compas los Chayes Tregueñita hermoso ¡Gracias! ¡Gracias!